Cuaresma de San Miguel Arcángel Oración inicial En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Quién como Dios, nadie como Dios? Día 36 La verdad habla interiormente, sin ruido de palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo soy tu siervo. Dame inteligencia para entender tus dictámenes. Inclina mi corazón hacia las palabras de tu boca. Caiga como rocío tu palabra. Decían en otro tiempo los hijos de Israel a Moisés. Habla tú con nosotros y te escucharemos. No ruego así, Señor, no así, sino más bien como el profeta Samuel, humilde y fervientemente suplico. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3.10 No me hable, Moisés, ni alguno de los profetas. Más bien, háblame tú, Señor Dios, que inspiraste e iluminaste a todos los profetas, porque tú solo, sin ellos, puedes instruirme perfectamente, mientras que ellos sin ti nada útil lograrán. Sin duda pueden pronunciar palabras, pero no comunican el espíritu. Hablan a perfección, pero si tú callas, no encienden el corazón. Transmiten la letra, pero tú revelas el sentido. Predican misterios, pero tú abres la comprensión de lo sellado bajo símbolos. Proclaman los mandamientos, pero tú ayudas a cumplirlos. Señalan el camino, pero tú das la fuerza para caminar. Ellos obran solo exteriormente, mientras que tú instruyes e iluminas los corazones. Ellos riegan la superficie, pero tú das la fecundidad. Ellos hacen resonar palabras, No me hable, pues, Moisés, sino tú, Señor Dios mío, verdad eterna. No sea que muera y quede sin dar fruto, al ser enseñado solo desde fuera, y no encendido interiormente. No sea para mí motivo de condena la palabra oída y no practicada, conocida y no amada, creída y no guardada. Por lo tanto, habla, Señor, que tu siervo escucha, porque tú tienes palabras de vida eterna. Háblame, para algún consuelo de mi alma y la enmienda de toda la vida, y para tu gloria y eterna alabanza. Oración final, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Miguel Arcángel, custodio de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por cuarenta días, siervo indigno e inútil, humilde y pecador, te pido tu ayuda y tu auxilio para poder enfrentar con vigor, con valentía y con una victoria segura la lucha de la vida. Ayúdame a recordar quién como Dios. Sólo Él tiene que ser el centro de mi existencia. Él es el objetivo de mi vida. A Él quiero tender. A Él quiero llegar. San Miguel Arcángel, gloriosísimo príncipe de la milicia celestial, ruega por este pecador indigno que humildemente a tus pies se postra, sabiendo que Tú quieres guiarme sin temor alguno a la patria celestial. Glorioso San Miguel Arcángel, ruega por mí, ruega por mis seres queridos y ruega especialmente por aquellos que están bajo el influjo del maligno. Amén. Amén.